Parker Studios y Genuinos Music, creando éxitos Observándote todas tus cualidades, me di cuenta que eres la mujer perfecta Esa que con su silueta me enloquece, la que me enamora con una sonrisa Quien me inspira para escribir mis canciones, ya comentan que por ti soy un poeta Tu me llenas el corazón de ilusiones, y es que contigo viajo un mundo diferente Simplemente tú, que con una mirada me elevas al cielo Tan solo con un beso dibujas un te quiero, mi mundo blanco y negro pintas de color Eres tú, solo tú, solo tú, eres tú Simplemente tú Siempre habrán muchas razones para amarte No es mi culpa, el corazón no se le ordene Él decide de quién quiere enamorarse Y mi suerte fuiste tú por ser tan bella Ya me traes dibujando corazones Y voy pintando grafitis por doquier Musa hermosa esa que todos pretenden La que me hace comportar de tal manera Simplemente tú, que con una mirada me elevas al cielo Tan solo con un beso dibujas un te quiero, mi mundo blanco y negro pintas de color Eres tú, solo tú Solo tú Eres tú Simplemente tú Y me traes dibujas un te quiero, mi mundo blanco y negro pintas de color